La Fiscalía Adjunta de Delitos Conexos solicita colaboración de la ciudadanía para identificar a dos personas cuyos retratos hablados se ven en pantalla. Lo anterior para recabar información sobre presuntos sospechosos del homicidio del líder indígena Sergio Rojas. Para brindar información confidencial, la población puede llamar a la línea gratuita 808-645 o presentarse en la Fiscalía más cercana. La información será tratada con la reserva correspondiente. El Ministerio Público reprocha los actos de violencia cometidos en contra de esta persona indígena. Este homicidio se atendió de manera inmediata en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial a fin de establecer el móvil de los hechos e identificar a las personas responsables. Actualmente y durante el tiempo que sea necesario, personal de la Fiscalía y el OIJ se mantendrán realizando diligencias para obtener la prueba útil y pertinente. Sergio Rojas era beneficiario de una medida cautelar internacional interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país en el 2015. Desde ese momento, el Ministerio Público ha implementado acciones tendientes al cumplimiento de dicha medida desde el ámbito de nuestras funciones. Garantizamos total objetividad en el abordaje de este caso y reiteramos nuestro compromiso con la democracia y la dignidad humana. Los hechos que se investigan se presentaron el 18 de marzo de este año en la casa de la víctima ubicada en el sector de Yeri, del territorio de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas. Desde entonces, la Fiscalía General de la República, Emilia Navas, condenó los actos de violencia y ordenó la conformación de un grupo de fiscales para la investigación prioritaria de este caso, el cual coordina de manera estrecha con el organismo de investigación judicial para la resolución de la causa penal.